¡Suscríbete al canal! Porque hoy sí que habrás entrenado, pero ayer estuvisteis en el Campeonato Provincial de Palencia, que es la prueba que abre el calendario autonómico en Castilla y León, tradicionalmente, de toda la vida de Dios, ¿no? Sí, sí, es puntuable para la Copa de Pista, entonces es la primera a la que solemos asistir. ¿Y el Club Irabua de Zamora consiguió el segundo puesto en la general por equipos? Ayer sí, fuimos segundos en el absoluto. Consiguieron tres primeros puestos, dos segundos, dos terceros en diferentes categorías, Seisla Santiago, Víctor Blanco y Sofía Fernández fueron primeros en juvenil, canoa e infantil. Segundos, Alberto Fernández y Hugo Esteban, cadete e infantil. Y terceros, Cristina Román, Iván Guerra, cadete e infantil. Y también en veteranos, David Rodríguez, que es, valga la redundancia, todo un veterano. Pues sí, menos que yo, pero es. Bueno, ¿cómo ha empezado la temporada? Porque con este Campeonato Provincial, ¿cómo valoráis este resultado? Pues muy bien, porque el Campeonato Provincial de Valencia siempre es una prueba de toque para el campeonato autonómico que tenemos el domingo en Zamora. Son dos pruebas anteriores a Sevilla, nos interesa mucho tomar conciencia de las competiciones y hacer el ritmo de competición. Y desplazamos el equipo y lo hicimos bastante bien. Nos faltó un poquitín para ganar, pero contentos con el segundo puesto. Hemos subido un escalón, el año pasado fuimos terceros. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí. Es el cuarto año que va a competir el Piragua en Ciudad de Zamora en las distintas competiciones, digamos, ¿no? Sí, sí, completas hemos hecho tres temporadas, esta es la cuarta. ¿Y cómo valoráis estos tres años de vida de este nuevo club? Pues muy bien, siempre estamos en constante progresión. Empezamos, hemos ido subiendo, subiendo, empezamos sextos o novenos en Castilla y León en la Copa y ahora estamos segundos ya de la Copa, un punto del primero. A nivel licencias vamos creciendo también y el equipo se va sentando poco a poco, cuesta mucho, pero bueno, como hay deportistas, hay mimbres, es trabajar y trabajar y trabajar y poco a poco. ¿Es complicado sacar un club de la nada adelante? Es bastante complicado. Lo que viene a ser la gestión del club para mí no fue muy complicado porque yo llevo, en agosto hago 38 años en el piragüismo, entonces llevo muchos años, sé cómo funciona el club por dentro y cómo funciona la logística. Lo que es complicado es cubrir presupuestos, sobre todo el máximo gasto se te va en competiciones, cubrir ese presupuesto y dotarlo de material que es muy caro también el material del piragüismo. Dura muchos años, pero cuesta mucho dinero el principio. La inversión inicial. La inversión inicial. Entonces lo único, lo mejor que teníamos era el valor humano, teníamos los colaboradores que nos echaron una mano, teníamos los padres y teníamos el equipo de palistas muy buenos que al principio éramos 15 o 18 y ahora ya somos 30 y muchos. Y a partir de ahí, trabajar a partir de ahí las gestiones externas de conseguir financiación y de a ver a dónde vamos a ir y a dónde no, de esas ya nos hemos encargado en el club y cuesta, pero bueno, vamos haciéndolo. Quizás ese a lo mejor fue el cambio de chip más difícil a la hora de lanzarte a esta iniciativa de crear un club nuevo. Lo difícil era intentar conseguir que el equipo entrenara como si no pasara nada y a la vez tú tenías que buscar el que los chavales están entrenando tienen que ir luego a las competiciones. Entonces el buscar la financiación para que ellos no notaran que pasara nada, que había material y a la vez que supieran que cuando llegaran las competiciones iban a ir. Porque claro, nosotros, es un club de competición y un club de competición que pasa tanto frío y entrena tan duro en el invierno, llega al Campeonato de España y no te puedes quedar en casa. Tienes que intentar buscar los medios de no dejar al equipo en casa. Si tienes que tener la compensación por lo menos de ir a competir. Es lo que yo entiendo. No es, no vamos a ir a un Campeonato de España a llevar a un niño que va a quedar campeón de España, si queda mejor. Vamos a intentar compensar todo el esfuerzo que se ha hecho durante todo el invierno. Y claro, no vas a ir a un Campeonato de España y va a decir, no podemos ir porque nos faltan 300 euros. Pues hay que buscarlos. Donde sea. Donde sea. En los primeros años los ponía el jefe, pero bueno. ¿Y ahora? Ahora pues los busca donde puede. Bueno, supongo que el trabajo de localizar también patrocinadores pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí, sí. Hombre, estamos en una ciudad pequeña con empresas pequeñas, con una situación económica que tenemos que es la que es y todavía la gente te apoya, te ayuda y en el medio de lo posible pues siempre te echan una mano. Nosotros contamos casi con los mismos colaboradores que desde el primer día, año tras año, yo les llamo, vais a seguir, sí, seguimos, seguimos, están contentos, nosotros también, encantado. Pero bueno, ya te digo, para cubrir por supuesto es bastante complicado. El año pasado teníais 37 licencias desde categoría pre-Benjamín hasta veteranos, cubrís todas las categorías del piragüismo. Ocho regatas nacionales, competisteis en ocho regatas, en 20 autonómicas y de los resultados más destacados, dos medallas, una plata en la Copa de España y un bronce en el Campeonato de España de maratón con el K2 cadete femenino. Hay las chicas. Sí, sí, la primera medalla que conseguimos a nivel nacional fueron las dos niñas cadetes que en esa época no eran las mismas, eran Emma y Seila y el año siguiente Seila repitió con Cristina y es lo que te estaba comentando, para ganar a nivel nacional o subir puestos por equipos tienes que desplazar treinta y pico personas, lo que trata de hacer con un equipo pequeño es sacar algún resultado individual y nosotros el año pasado hicimos dos medallas nacionales y en la anterior habíamos hecho una, en tres años llevamos tres. La del año pasado fue con Cristina Román y Seila-Santiago. Eso es, y el primer año fueron Seila-Santiago y en Mavillar. Y en Mavillar. Yo no sé si con esas dos medallas dais por cumplido parte del objetivo de la temporada o se queda un poco corto. No, no, a nivel nacional sí lo das por cumplido. Estamos hablando de ir a campeonatos de España con los mejores clubes de España y entonces cualquier medalla a nivel nacional ya es importante. Y luego, claro, los objetivos nosotros nos los planteamos en las dos partes, Castilla-León y a nivel nacional. A nivel nacional individualidades, aunque este año vamos a intentar hacer un poquito más por equipos, porque tenemos más equipo. Y Castilla-León que intentamos estar muy arriba a nivel equipo, porque lo tenemos. Y el año pasado fuimos subcampeoneros de la Copa, que ganamos la Copa de Ríos. Hemos pasado la Copa de Ríos 2000, el primer año fuimos el puesto 11, el segundo año fuimos el puesto 10 y el tercer año lo hemos ganado. En tercer año hemos ganado la Copa de Ríos. Entonces hemos evolucionado muy deprisa en Castilla-León. Nos falta un peldaño, pero vamos, que lo mismo puedes estar primero que puedes estar tercero, son diferencias tan pequeñas que no... Sí, porque aquí cada punto cuenta, ¿eh? Cada punto cuenta, cada punto cuenta. ¿Y el nivel en Castilla y León qué tal está? El nivel de Castilla y León siempre hay individualidades, siempre hay individualidades. Luego hay equipos, digamos que los equipos más grandes están en Zamora, que es la de Z y nosotros. Y luego tienes equipos por ahí que tienen bastante volumen de gente. A nivel Jóvenes Promesas es más fuerte Salamanca, tiene muchísimos niños. Luego llegan a categorías superiores y los pierden un poquitín. Pero a nivel Jóvenes Promesas son el mejor club. Nosotros ahí estamos segundos, a de Z ahí también está. Y después a nivel mayores pues está a de Z por volumen, el cisne, el palentino. Pero nivel, nivel hay individualidades. Según van saliendo cada año, dependiendo de las generaciones, ¿no? Sí, depende de las generaciones, sí. Bueno, el año pasado, como decíamos, fuisteis segundos en la Copa de la Junta Castilla y León, que contabiliza todas las competiciones de pista y de ríos, de maratón, de lo que se denomina Ríos de toda la vida, ¿no? Fuisteis primeros en Ríos, segundos en la Copa de Spring y segundos en las Jóvenes Promesas. Que eso también es un punto muy importante, ¿no? Es muy importante porque es la base, es la base del equipo. Y Jóvenes Promesas en Castilla y León engloba de pre-Benjamines a cadetes. Entonces, estamos hablando de ser el segundo club de Castilla y León en categorías de cadetes para abajo. Y ser el segundo club de Castilla y León de cadetes para arriba. Y el global lo mismo, segundos. O sea, hay base. Entonces, tienes base para ir trabajando. ¿Cómo de importante es el trabajo con los niños en el Piragua, Ciudad de Zamora? Es muy importante. Los niños, aquí el entrenador del club, de todo el club, la estructura entera la llevo yo. Entonces, lo que tienes es diferentes días de entrenamiento y los chavalines más pequeñicos entrenan de una manera que casi juegan y van haciendo grupillo, amigos y luego el resto ya va entrenando en plan más serio. Pero tienes que tener mucho cuidado con los trabajos con los niños para que te lleguen en condiciones a... crezcan en condiciones, no las lesiones, no... sí, es muy importante. Y sobre todo el equipo... Todos los equipos de cualquier deporte tienen que tener una base abajo. Porque los... Según nos hacemos mayores, trabajamos, estudiamos, nos vamos fuera y la base del equipo está en la cantera. Y para que le salga un Carlos Garrote tiene que venir de pequeño. O una Eva o una Laura. Grandes piragüistas, ahí tenemos a Carlos. Carlos Garrote ya era bueno de cadete. Sí, lo era. Pero seguramente cuando empezó... Yo recuerdo con Laura que he pasado muchos años. También, sí. Laura cuando empezó la primera regata se volcó 30 veces o no sé cuántas y entró a no sé cuánto de la última. Los chavalines empiezan y van creciendo y ahí es donde puede haber alguna individualidad en el futuro o no. Habrá que esperar, ¿eh? ¿Cuáles son los objetivos para el club para este año 2018? Pues vamos a intentar mantenernos o subir el punto que nos falta en Castilla y León ganando la copa. Si somos capaces, porque como se dice en el deporte, es difícil llegar y es más difícil mantenerse. Es cierto. Entonces ahora si estamos segundos y bajas tercero o cuarto parece que has fracasado. Que yo no lo veo así. No, tampoco es eso exactamente. Se podría pensar. Entonces el objetivo de Castilla y León es hacerlo lo mejor posible ganando la copa general, mantenernos en todas las regatas, porque ahí sí que cubrimos por supuesto, en Castilla y León podemos ir a todo. Gracias a que ahí se sigue funcionando un plan como antiguamente, que hay alguna subvención en alguna regata, más los premios que te da la Federación de Castilla y León por la escala en la que quedas en la liga. Con eso cubres Castilla y León. Y después a nivel nacional, esto es una incógnita. A pescar lo que se pueda. El tema es intentar ir a lo que podamos ir y a ver lo que hacemos. Bueno, Quique, pues ha sido un placer tenerte aquí. Suerte para el fin de semana, para el campeonato de invierno, que además es aquí cerquita, ¿no? Es en el río. Aquí en los tres árboles. Este año abandonamos vivir al campo por este año. Venimos aquí a remar. Bueno, pues a ver si hay más gente viéndose y animándose. A ver, si hace bueno y baja la gente. Eso es. Y podemos hacerlo bien. Mucha suerte, Quique. Y muchas gracias. Gracias a vosotros.